San Miguelito Te vas a querer, te vas a querer, te vas a querer pero cuando Te vas a querer, te vas a querer, te vas a querer pero cuando Hoy se junten ya dos años de constante aplazamiento Y yo sigo aquí esperando, como no sea un cuento Yo sé que el día sí llega, solo es cuestión de paciencia Cuando las pucas no piquen, llegará mi recompensa Te vas a querer, te vas a querer, te vas a querer pero cuando Te vas a querer, te vas a querer, te vas a querer pero cuando Cuando el gallo sea fiel, y los ríos sean rectos Cuando exista luna y miel, que el novio no pida beso Cuando el restaurante anuncie, se siente chulo a la triste Y cuando la monaliza, cambia su expresión por triste Te vas a querer, te vas a querer, te vas a querer pero cuando Me vas a querer, te vas a querer, te vas a querer pero cuando Te vas a querer, te vas a querer pero cuando Me vas a querer, te vas a querer pero cuando Cuando al corre camino, no alcancé a un coyote Y un motel no se alcahueta De amantes que se esconden, donde exista un vendedor Que se guarde sus mentiras, y no jure por su sombra Pa' vender su mercancía Cuando todo esto pase, aquí te estaré esperando Solo espero que si llega, cuando pueda disfrutarlo Te vas a querer